Las mujeres y los hombres participan de forma igualitaria, con todos sus derechos, que jamás se ha visto. En el Senado, en la Diputación, en la Cámara de Diputados, por igual ocupando los cargos como corresponde. Eso merece de verdad trabajar, impulsar, y por eso estamos acá muy contentos con ustedes, hermanos y hermanas de Argentina, también los hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia, que han estado aquí mucho tiempo trabajando, hay otros que nos visitan, y hoy estamos nosotros para sendir homenaje al gran trabajo de nuestro presidente, de nuestros movimientos sociales, y muy contentos, porque nuestro hermano presidente, a nuestro Estado Plurinacional, lo dio una estabilidad económica, política y social, como nunca ha unido al pueblo boliviano nuestro presidente. Y no solamente se presenta al pueblo boliviano, sino se presenta también como líder a Latinoamérica, como líder a nivel nacional, y es un hombre ejemplar que lucha y que propone al mundo entero defender la humanidad, defender el medio ambiente, y darle la vida integral a toda la humanidad en la tierra, y así en nuestro Estado Plurinacional. Por eso estamos orgullosos, hermanos, y espero, hoy revitalicemos y nos organicemos para estas elecciones, y sacar a nuestro presidente con dos tercios nuevamente, para que todos los sueños de los bolivianos se vayan cumpliendo hasta 2025.